Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al cuarto capítulo a la serie con Roma. Estamos todavía con la misión de la Galia Cisalpina, si no me equivoco. Nos falta invadir en Zubria, que es básicamente terminar de conquistar este país pequeñito de aquí. Que bueno, tenemos un diplomático en camino haciendo una reclamación, así que simplemente vamos a pasar el tiempo. Voy a bajar un poco el sonido, eso sí. Vale. Oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos ha sido el ascenso y la caída de muchos legendarios héroes. Llegan malas noticias del oráculo con su mensajero. Malos tiempos para Roma se avecinan a menos que Roma consiga un nuevo líder. Los nobles de nuestra sociedad comienzan a migrar a Tullius Claudius, que es el actual líder, con escepticismo, ya que el mismo oráculo ha dicho que no merece ser líder. Quizá es hora de cambiar este liderazgo. 25 de influencia política y 5 de popularidad en vez de 200 de dinero. Bastante guay. Vale, vamos a desmantelarnos fuertes de toda esta zona, ¿vale chicos? En primer lugar porque no los utilizamos, salvo que estén en puerto. En este caso está en puerto, por ejemplo, pero el de Luca, por ejemplo, nos lo podemos cargar. El de Luna también. Vamos a cargarnos todos estos fuertes porque nos la están liando. Sobre todo porque no nos lo podemos permitir pagar. Así que, eso. Un poco rollete esta parte, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Esto fuera también. Este lo vamos a quitar también. Aunque no está mal puesto. Ah, no, aquí no hay fuerte, ¿no? Sí que hay. Pero me deja cargarmelo. Ah, es que son desleales y no podemos actuar en ellos. Vale. Este también. Ah, que los interiores no están mal, ¿eh? Pero bueno. Trax, ¿qué opinas de la Edad Oscura de 376 al 711 antes de Cristo? Pues que me gustaría que hubiera un juego de Paradox ahí. Centrado en esa época. Pero por desgracia lo veo un poco, eh... Difícil ahora mismo. Vamos a poner aquí... Eh, autonomía local. Para que empiecen a ser leales. Y en cuanto podamos ir a la guerra, iremos, ¿vale? Eh, aquí porque no puedo construir. No es mía esta provincia. Ah, es de otro país. X0 Manny. Hay que hacer reclamación también contra esta gente. Vale, pues vamos allá. Y eso. O sea, va muy fuerte la música, chicos. La bajo un poco. O queréis que la suba un poco más. Lo que pasa es que si la subo un poco más me quedo yo un poco sordo. Es el problema. Eh, pero eso. Esa época creo que es muy interesante, tío. O sea, lo que sería la edad oscura. Ya sé que no es una edad realmente oscura. Pero... Pero... Molaría mucho tratarla, tío. Que realmente... No sé. Se podría hacer muchas cosas. En el juego en esa época. Tic, tu, tic, tu. Eh, vamos a poner este tipo. Tuyus enferma. Encima que no lo quieren, se pone malito, tío. Comamos de diplomacia. Vale. Se están creando las reclamaciones. Muy buenas bundes. Imperator, Imperator, tío. Estamos siguiendo con la serie de Roma. La gente me lo ha pedido bastante. Eh... Si te refieres a que ya no se buguean los saves. Ya no se buguean los saves. Que es... Que es un poco lo importante. Que no se podía jugar, tío. Es que literalmente no se podía jugar. Vaya, empezamos a ganar dinero. Fijaros. Ya empezamos a ganar dinero. Es que con el tema de los... Eh... Con el tema de los fuertes. Estamos bastante jodidos de pasta. De hecho hay que hacer fuertes en toda esta costa. Me voy a cargar este de aquí. Y hay que hacer fuertes en las costas, tío. Y para los que no sepáis por qué hacemos fuertes en las costas. Es porque si hay fuertes en la costa. Los piratas no te pueden asaltar, ¿vale? Pasa que son caros de cojones. Eh... Tú mismo. ¿Tras conoces Wolf Box? No, tío. Si me puedes decir que es. No, no me suena. Vale, bastantes provincias desiguales, ¿eh? O sea, desiguales no miento, desleales. Vamos a poner en todas autonomía local. Porque no queremos que se revelen más tarde. Autonomía local. Juraría que las había cambiado ya, pero bueno. Eh... Los volubles mares parecen traer ruina o prosperidad a muchos lugares. Y la ciudad de Locri parece estar disfrutando de la recompensa de una temporada comercial, especialmente fructífera este año. Esperemos que la buena suerte continúe. Pues... Pues... Pues bien. Sí, de nueva. Eh... No. Lleva ya varios capítulos esta, tío. Está por el canal. Estamos perdiendo un montón de alimentos aquí, tío. ¿Puedo construir algo para tener más alimentos? ¿Puedo construir algo para tener más alimentos? Granero, ¿no? Hacemos un granero. Y un acueducto. A ver si solucionamos un poco los problemas de Roma. La verdad que está empezando a dar problemas, tío. Pero el alimento es que... Fijaros que estamos en negativo de alimento aquí, eh. Menos 8 cada mes. No se lo vamos a poder solucionar. Por hostia. Vale, tenemos reclamación aquí. Hostia, pierde un montón de comida, tío. Vale, y tenemos la última reclamación. Vamos a hacer unos cuantos edificios por ahí. Y vamos a atacar a estos tipos ya. No tiene mucho más... El senado no quiere. Estamos en tregua con ellos. De verdad. Hasta el 17. O sea, en nada. Estamos en 80 de estabilidad. Creo que jamás había tenido tanta estabilidad en este juego. ¿La subimos más? Venga. Seguimos comerciando. Qué ganas de que empiecen a anunciar ya cosas del siguiente parche de Imperator, chicos. Porque me da tanta rabia el que haya cosas de calidad de vida y tal que las podrían cambiar y no lo hacen, tío. Buenas, Alexis. A ver, ponlos a dietas. Buenas, Jorge. Aquí estoy acudiendo la leva. Sí, señor. Un simulador de ser dios donde creas un mapa y pones humanos que forman países y los humanos luchan entre ellos y además colonizan. Mola, no lo conozco. Igual le podría echar un vistazo un día, tío. ¿Es gratuito o es de pago? No sé, le queda un poco. Graneros saqueados. No quiero perder dinero. Que voy a dar un poco de lealtad, que me da igual. Vale, hay guerras por aquí, por el norte. Vale, en principio con conquistar todo esto ya estaríamos bien, ¿eh? Vienen Zenomani y Raeti. Cotini. ¿Cotini? Dios mío, estos tíos son enormes. Uy, perdón. A ver. Se ven las alertas, chicos, cuando sigue la gente y eso. No lo sé. A ver. Muy buenas, Jajorma. Claro, claro, voy a hacer el mapa grande. Tenemos básicamente lo que es la península itálica. Es nuestra. Estamos conquistando la Galia Cisalpina ahora. Y tenemos que ir a por las islas y terminar de conquistar la Galia Cisalpina, que solo nos caerá en estos dos países. ¿Has pasado alguna vez en hacer una MP al CK2 con subs? Es que de jugar con subs yo lo que suelo decir es entrar una tarde al Discord y decir, eh, chavales, vamos a jugar a algo que quiera que se apunte, ¿sabes? El problema es que... Perdónate, estoy malito. El problema es que, eh... No sé si suele apuntar mucha gente o suele ser un poco follón. Pero bueno, que se puede hacer un día, ¿sabes? Podemos hacer que la familia Corneliana... Deja de ser una gran familia. Y cogeríamos una familia de los Caeso Ulpus. ¿O cargarnos a los Fabianos, que son populistas? ¿Vamos a cargarnos a los Fabianos, que son populistas? Curiosamente en Inglaterra hay una corriente política que son los Fabianistas, ¿no? Y son... Están ligados al Partido Laborista. Está hablando del World Box, fundes. Es de pago, pero en Android es gratuito. Ah, pero hay micropagos, eso. Bueno, a Ningwe, pues le echaré un vistazo a yo también, tío. La verdad que me llama la atención. Si no es así, excesivamente complejo tampoco y esas cosas. Eh, pues vamos a la guerra, ¿no? Carturigues. A ver. Son mierda. Buah, he cancelado algo. No, vamos a la guerra. No debería ser muy complicada esta guerra. Como es de esperar. No les pillamos, ¿no? La gran transformación. La expansión del Estado ha llevado a grandes parcelas de cultivo privadas. Eh... Se encuentren en las firmas provinciales conocidas como latifundios. No, no quiero que gane la influencia a los populistas. Cerdos. Solo planean la destrucción de Roma. Vamos a asediar eso. Y esta otra que ha asedio esto de aquí, ¿no? No podemos. No podemos. Pues nada. Aún no está en Steam. En la página dice que estará pronto. Bueno. Lo estarán desarrollando. Igual es uno de estos juegos que ha pillado popularidad recientemente, ¿sabéis? Vamos a entrenar mientras con las tropas. Están haciendo putos burros, tío. ¿Por qué? ¿Por qué hacen burros? Cuando están en guerra. Vale, está avanzando nuestra tecnología. Lo que pasa es que no tenemos ni un solo duro para apagar. Para apagar nada. Y hay cosas que serán chulas, tío. En plan... Negociaciones abiertas. Nos da más reputación diplomática. Más lealtad mensual de los gobernadores. Hay cosas que están de puta madre, tío. Más rutas de importación a capital. Lo que pasa es que eso no lo vamos a poder aprovechar en nuestra vida. Porque en el momento... Esto no sé si lo sabéis. Pero el juego funciona de forma que en el momento en el que... La IA detecta que hay excedente en algún lugar. Manda... Manda solitud de comercio. Por eso nos llegan a nosotros continuamente solitudes de comercio, ¿vale? En el momento en el que... Tenemos... Un bien comercial extra. Nos mandan una solitud de comercio. Y eso es un rollazo. Porque si queremos tener excedente de algún... Si queremos tener excedente de algún producto... Pues jamás lo vamos a poder tener. Vamos a la serie de Verona. Ya que deberíamos ganar también. Con los triples acies. Pero bueno. Yo creo que he conseguido poner una dictadura. Yo lo intenté en una partida, tío. Y se ve que ahora lo han cambiado de forma que es más... Que ahora es más sencillo. En plan... Lo tienes como más claro todos los pasos que hay que dar. Pero sí que es cierto que antes como que te venías a las decisiones... Vías lo de proclamar dictadura y no estaba como muy claro nada de lo que tienes que hacer. Ahora se ve que te lo explican mejor con el último parche. Pero aún así yo no pondría la mano en el fuego porque... Sea algo que está guay, ¿sabes? Dale ideas. Hombre, AMI... Yo qué sé. Cuando me habláis de juegos y tal... Pues le suelo echar un vistazo. Luego me llamarán más o menos, pero... Yo qué sé. Tengo pendiente de echarle un vistazo al Free Kingdom. O sea, algún juego más así. Ve a la página de Worldbox y lo puedes comprar. A ti te gusta mucho Rolongue, ¿no? No me entiendo. Ojalá, los populistas nos la están intentando liar, ¿eh? No hemos aseado Verona, ¿verdad? ¿What? Está bugueado, tío. Está bugueado. No se veía como asediado. Vale, en principio solo queremos la paz con este país. Clonos Cisalpinos... Galea Transpadana. Galea Transpadana. Creo esto lo completamos ya con esta misión. O sea, con esta guerra ya lo completamos. Así que creo que me dedicaré a dar la paz y ya está. En plan, no queremos nada más. Sí, pues ya está. Tomad por culo. La ley del país Intimilio. Y lo se ha tomado por el culo. Vale, pues ya tenemos la Galea Cisalpina. Ya hemos completado la misión del norte. Vamos a invadir Insubria. Las tierras de Insubria alimentadas por el río Padus son las más fértiles de toda la Galea Cisalpina y deberían ser nuestro objetivo principal en la zona. La conquista de Insubria. Con la caída de los Insubres muere una gran parte de la obstinada oposición gala en Galea Cisalpina. Y por supuesto, una gran porción de tierra prometedora en el Valle del Padus ahora está en nuestras manos. Ahora que conquistamos nuevo territorio, es inevitable dividir la tierra en parcelas. Bueno, esto es lo de siempre. ¿Dónde queremos poner la capital? Mediolanum. Me molaría que se iluminase, tío. Porque, coño, como que es complicado saberse las provincias, ¿no? A ver. No veo ninguna, tío. Verleyae. Verleyae, tío. ¿Dónde demonios está Verleyae? Berluchio. Vercellae. Esto es uno. Novaria. ¿Qué producen? A ver. ¿Qué pollas producen aquí, tío? Callamo. Callamo, nos da igual, ¿no? No vamos a ponerlo en Vercellae, tío. Yo qué sé. La verdad que me da igual. Mol B. ¿Vale? ¿Vale, vamos a poner los ejércitos a entrenar? No, coño. Vale. Siguiente misión, colonos cisalpinos, una nueva tierra de oportunidades, aguarda a cualquier romano que sea lo suficientemente budaz como para adoptar la vida fronteriza en un territorio conquistado y incentivar los asentamientos, acelerar el progreso de integración. Y ya está, ¿no? Es una misión que se pega unos meses, sin más. O vale. A ver. ¿El que tal entra el War Troya? A mí me llama la atención, tío, pero sigo sin saber si hay elementos fantásticos o algo así. Ha entrado un tal Gok Tuk Ber Koyunda a decir I love you amic o algo así. Procedimiento religioso. Recientemente se dio la lucha entre los escalones religiosos de nuestra sociedad y los campesinos, ya que la población en general siente que las ceremonias religiosas son inaccesibles y distantes. Por otro lado, nuestro augur y nuestros asistentes demandan la distancia necesaria para hacer bien su trabajo. Los sacerdotes están solos, más malestar nacional, más potencia de augurio y duración del augurio. Un proceso religioso a través del territorio de paz igual a ambas partes. Ganamos estabilidad y lealtad. O los campesinos tienen razón. Es hora de abrir las puertas de los templos. Mira, prefiero pillar esto porque subimos la estabilidad un montón. Y aparte, ganamos menos malestar nacional, lo que hará que suba la lealtad de nuestras provincias en principio. Así que vamos a ponerlo. Y fijaros que estamos en 91 de estabilidad, que creo que no he llegado a estar jamás tan alto en este juego. Pero jamás, jamás, jamás. Es una locura la cantidad de estabilidad. Fijaros en todas las cosas buenas que nos da. Haciendo depolación, investigación. Es brutal, es brutal. Yo sé que con los héroes ya tuve bastante en el Warhammer. Sí, porque el Three Kingdoms también ha sido de héroes, ¿no? La distancia senatorial. 15 de estabilidad y 5 de tiranía. Prefiero que no me apoyen en dos años, tío. ¿Quién es el gobernante? Que es militar, es religioso. Bueno. Podemos celebrar unos juegos en Roma. Designar dictador, ahí está. Establecimiento en Galeaz y Salpina. Con la conquista de una zona tan extensa en las fronteras de Italia, muchas personas libres están aprovechando la oportunidad para trasladarse al vasto y fértil valle del Padus para establecer sus granjas. Esto es el convencio de la transformación de las zonas galas en municipios romanizados leales al Estado. 30 personas libres romanas se trasladan a los territorios. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Vale, aquí tenemos una nueva familia, que son rositas. Los Ulpius. Ahí están. Esto ya, fijo que hay mierdas mitológicas. Ya, pero no lo han confirmado, ¿no? Aún no han dicho nada. Yo creo que aún no han dicho si están los dios que harán acto de presencia para ayudar o joder. Es que, el del libro de la... De la Iliada, los dioses están simplemente liándola o haciendo algo de provecho, pero... No sé, muy rando. Bueno. Galia Transpadana. Necesitamos defensas fuertes para disuadirlas contra ofensivas o migraciones galas. Los Alpes son una barrera natural, pero puede volverse impenetrable con defensas bien estructuradas. Vale, vamos a hacer esta misión. Hemos sometido a todas las Galias a este lado de los Alpes. Ahora llegó el momento de emplear las políticas que definían nuestro gobierno de este sitio. Los galos están dotados para el trabajo manual gracias a su existencia difícil. Pero la zona puede dividirse, convertirse en un territorio civilizado en el umbral de Italia. Esta región es perfecta para el desarrollo agrícola. Ahora vemos más esclavos. Y vemos mucho potencial en el Valle del Pado. Más velocidad de conversión que nos interesa. Esto en realidad. Así que vamos a coger esta misión. Y vamos a terminar la misión. Vale, a Cisalpina. Perfecto. Vale, chicos. Ahora quiero que me digáis qué es lo que queréis que hagamos. ¿Vale? Tenemos distintas opciones. Ir a por las islas, si no me equivoco. Ir a por Córcega, Cerdeña y Sicilia. Lo que significa ir a la guerra con Cartago. Necesitamos algo más de flota. Creo que no estamos del todo preparados todavía. El asunto de Italia. Cuando toda Italia esté bajo nuestro poder. Que creo que es ya en realidad. Ah, Italia. Nos falta simplemente tener esta isla. O ir a por la Galia. ¿Qué decís? Yo diría ir a la Galia. Que Cispo es el putero mayor no significa que si el resto sean unos santos. Te falta mucho para ir contra Marsella. Marsella es esta región de aquí, ¿no? Podemos ir a por ellos. Tras, con qué país jugarás cuando salga el CK2. Mi primera partida supongo que la haré en Irlanda o algo así. Espera, voy a pasar una encuesta, ¿vale? Mi primera partida supongo que la haré en Irlanda. Y luego para subir una serie jugaré con el Rey de Aragón o el de Castilla. Seguramente. El siguiente. Objetivo. Galia. O. Sicilia. Voy a pasar una encuesta, ¿vale? Germania no podemos ir todavía a Harjoma. Ah, por Germania todavía no podemos ir. Eh, vale. O sea, podríamos ir, pero no tenemos misión todavía que nos guíe a ello, ¿vale? Tenemos que elegir entre ir a por las tres islas o empezar a conquistar la Galia. La Galia igual es una mega misión, ¿eh? Pero en la Galia igual tardamos bastante, ¿eh? Eh, vale, está empatadillo, así que votad, chicos. Los que estéis por el chat, votad porque... Está muy empatadillo. O sea, ambas opciones me parecen buenas en realidad. Y ambas van a tener su dificultad. Eh, a ver, chavales. Chavales. Vale, dejad de votar, cabrones. Vale. Voy a poner esto para que la gente vea qué es lo que estáis haciendo. Pedazo de troles. O sea... Está siendo un poco canteo, chicos. Bueno, o sea, que tengo que decidir yo por mis huevos, entonces... Entiendo que tengo que decidir por mis huevazos. Eh... Pues no sé. A ver, aquí está... A ver, el tío que está votando a Sicilia... Está como más... Eh... Volcado, ¿no? Así que vamos a... Votar... Vamos a ir a por la Galia. Alexis dice la Galia. Pues venga, la Galia. Let's go. Aquí soy un vendido. Subjugación de la Galia. A través de las montañas de la mítica Pyrene y el caudaloso río Renus... Ya hacen un montón de tribus celtas que se marchan a la guerra por asuntos tan triviales... Como venganzas personales o mujeres. Es el momento de expandir nuestras fronteras... Y traer a estos bárbaros vulnerables bajo la tutela del estado romano. Antes de que... Alguien más nos gale la partida o las galias entren en razón... Y cruce los Alpes una vez más. Conquista. Os subyuga a Galia. Oh my god, mirad. Este árbol de misiones es gigante. Vale. La costa sur. Las arborenses centrales occidentales y Alpes marítimas... Tienen que ser nuestros. No es esto, ¿no? Vale, pues vamos a conquistar todo esto. Alpes maritinae y Alpes maritinae Secundus. No, es solo la parte del sur. ¿Adquirirá aliado galo? Necesitamos un territorio al menos... En las regiones de la Calia Cisalpina. Acercarse a los masilios. ¿Pero Masilia existe, tío? Una región masiliana. Pero Masilia no es esta zona, tío. ¿Me estoy yo volviendo loco? ¡Venga, Jorge, hasta luego! Cobarde. Masilia es la zona de la Galia Trasalpina. Igual estoy yo loco, pero es que no lo veo. ¿Patrimonio rural? Masalio. Estos son Masalios, tío. Y la idea de esta misión... Es estar en menos 50 con ellos. Hola, amigos. Es que es imposible estar en menos 50, tío. Nos odian. Es que nos odian. Es el problema. Que no nos quieren. Masilia es el territorio azul. Bueno, más o menos. ¿No? ¿Dónde están los salvichi? Se la habrán comido. Que... No sé. Que ir a por esta gente y ya está, tío. Lo que... No sé qué va a ser de este país. Vamos a subir la velocidad un momento para bajar la... La agresión expansiva y eso. De hecho, vamos a ponernos en postura... Vamos a ponernos en postura apaciguadora. Ahí está. Vamos a bajar un poquito la expansión agresiva. Un par de años. Te odian. Hombre, nos odian. Porque nos hemos comido... Nos hemos expandido un poquito hacia el norte. Vale. Podríamos conquistar... El E... Ah, no, es de Cártago esto. Guay. Ojo que ganamos dinero, tío. Es que por tropas son 50 ducados, tío. Son 50 ducadazos. Se nos está yendo la pasta el mantener el ejército. Eh, sí, sí. Vosotros también, mundes, tío. Aquí está todo el mundo pringando. Eh, podemos pillar una tradición militar. Cazar romanos. Podemos construir caminos. Let's go. Vale, 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 vale. Vamos a poner un ejército a construir caminos. Vale, vente aquí. Oh, sí, sí. Yo quiero hacer caminos, eh. A ver qué nos piden, tío. Ahora es muy caro. Creo que esto lo cambiaron y ahora como que lo activas. Desde el camino Real Presa hasta la ruta del Gran Tronco, la construcción de caminos sin duda es de una circunción progresiva. Lo que me pregunto es, ¿hay que ir haciéndolo de uno en uno o lo han cambiado esto? Yo iría por la costa, tío. A ver. Míralos como cavan. Míralos. Sigan haciéndolo, ¿no? 25 ducados. Para construir un camino. Vale, vale, vale. Buah, qué guapo que ya han cambiado esto, tío. Yo no voy a ir haciéndolo de uno en uno. Vale, pues quiero hacer una calzada hasta Roma. Y me la suda el resto. Alguien hace un montón de calzadas en general. Pero quiero ir hasta Roma. Buah, va a ser una pasta esto que te cagas. Nosotros solo damos ideas. Eres tú el que anda de psicopatas masacrando gente. Oye, ¿cómo me vas sacando gente? Estoy fundando carreteras, tío. Soy el Estado. El Estado italiano. Me gustaría que hubiera un montón de carreteras, tío. A ver si las podemos ir haciendo. Lo que pasa es que hay que empezar a ganar pasta como ya, ¿eh? Desarrollo el derecho romano. Let's go. No estamos haciendo nada de... De leyes, por cierto. Asamblea tribal. Menos corrupción mensual. O sea, aquí podemos hacer la dictadura un poco, ¿no? Menos tiranía e influencia de facción religiosa. Menos coste de crear reclamo. Vamos a hacer esto. Asamblea centuriada. Menos coste de crear reclamo y más influencia de la facción cívica. Yo lo veo guay, tío. La facción cívica me mola. Tracks que tal vez se juega ahora mismo. A mí me gusta mucho, tío. Pero es que yo tampoco lo odiaba a muerte cuando salió. Entonces, ahora que lo han mejorado tanto, me gusta un montón. O sea, yo me lo paso bien jugando, tío. Pero entiendo que haya gente que no. Vamos a por impuesto nacional. Un poquito de estabilidad. Oye, casi hemos llegado a Roma, ¿eh? Nos hemos pulido la pasta del todo, ¿eh? Separar apoyo. Nos hemos dejado el dinero. Mira, tenemos un gamino de Roma hasta el norte, tío. Ya me gustaría hacer uno desde esta zona. Para conectar todo esto por el norte. Hacer una carretera del norte, ¿sabéis? Mola es la roca. He intentado sacar el logro Mare Nostrum. Eh, ¿es el del EU4 el que me dices? El del EU4 de tener... Todo el mar. Bajo nuestro control. Si te refieres a ese, me moriría a intentarlo, tío. Quizá cuando acabemos la serie con... Con Roma. En plan, empezar otra cosa. Dios, Cartago está muy fuerte, chicos. Ha aumentado la estabilidad. Perfecto. ¿Qué es esto? Una decisión. Expandir el campo marcio. 250 de oro. Ganamos campo marcio expandido hasta el final del juego. Más velocidad de recuperación del ejército. Velocidad de reclutamiento de cohortes. Experiencia inicial de cohortes. El campo marcio es fundamental para entrenar a nuestras tropas e inspirarla hacia la grandeza. Al expandir la zona de entrenamiento tendremos mayor capacidad para reclutar y separar, preparar nuevos soldados para la guerra. Además, construiremos nuevos templos para que el campo sea un lugar memorable. Cuando entrenen nuestros hombres podrán recurrir a lugares para obtener valor y fuerza. Pues muy bien. Nos hemos pulido la pasta ahí, pero creo que por un bien mayor. Entonces. Campus Martius. Vamos. Iba a decir, lo ponemos en Google, pero es que lo que he encontrado en Google es unas imágenes de mierda. Así que... Creo que pasa algo. Bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.